En esa noche que le vamos a dedicar a la banda que viene a bailar, la banda que nos acompaña en esa noche Vamos a bailar esa rola hecho el humo, hasta que se prendan las alarmas Vamos a bailar esa cumbia Echa el humo hasta que se prendan las alarmas Vamos a bailar esa cumbia Eba dedicado para Nia y Mare Y el sonido va a combo Vamos a bailar esa cumbia Vamos a bailar esa cumbia Eba dedicado para el sonido va a combo Y el DJ Mare Vamos a bailar esa cumbia Dice Reyes Valentino Muffet Esa pelirroja Esta noche Fabi Reyloj Eba dedicado para el viejo del sombrero Casillas Sane, Charlie Ruiz La vera, vera fama de Nueva York El sonido cometa latina Oso TV lo dice Alejandro el tóxico Del sabor Mesejando su segundo aniversario Vamos a bailar esa cumbia Eba dedicado para el DJ Mare Dice ya venimos Esa noche sin viento Sin tirarlo Terror Esa noche venimos A tirar la mejor organización Chigona Porre impresionante Que suene bien perrón Tema dedicado para el famoso Alex Lely Lucero Freddy Cruz El famoso Mike El famoso Miguel Esa noche siempre contigo Esa noche la familia rueda Iván Jesús El sonido ama de esa vía Esa noche DJ Nelson V Tema dedicado para el chamaco Frenchy El Jonathan El Jonathan La Buenavi La Daisy El Flaco Esa noche Adly La Tani No te pierdas mi Tani La bailarina Venga para Eli Zona para Eli Dice 0 por 0 La fama de Nueva York Siempre el primero Pesejado Charlie Ruiz En el cruce Javi Y toda la fama que hay en esta compañía Tema dedicado para Valentino Sufe que nos está acompañando Y sabrán paso Déjenme pasar mafiosos del sabor Acabaron de llegar Venga para el envidioso José Nauro Flaco Lobo Román Fercho Brian La güera de Brookings La Leni Dati Ali Mi chamaca Grifa Jackie Dana La Rorra Jessy Jocelyn Puro mafiosote Que nos está acompañando En esta noche La banda presente De Los mafiosotes Que nos están acompañando Bueno pasamos y caballeros Vamos a continuar